Música 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 A bailar parranda a todos invito A bailar parranda a todos invito Familia Castillo en el surmerito Familia Castillo en el surmerito A bailar parranda a todos invito Isabel Martínez y también la reina Este es el mensaje que da Santa Elena Este es el mensaje que da Santa Elena Isabel Martínez y también la reina Isabel Martínez y también la reina Este es el mensaje que da Santa Elena Oye mi Andrés Sánchez Yo siento una pena Señora Mireia Y oye María Elena Oye mi Andrés Sánchez Yo siento una pena Señora Mireia Y oye María Elena Y oye mi Andrés Sánchez Yo siento una pena Señora Mireia Y oye María Elena Yo me muestro listo para terminar Y no tiene nada de particular Yo me voy solito para terminar Y no tiene nada de particular Yo me voy solito para terminar Y no tiene nada de particular